Como parte de nuestra cobertura del mes de la herencia hispana, hoy estamos promoviendo la salud, no solamente física, sino también mental. Y para hablarnos más sobre este tema, se une a nosotros Agustín Caseras, presidente de Genoma Lab USA. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristín. ¿Cómo andas? Muy bien, gracias. Mira, tú también, tú eres un atleta. Háblanos un poquito de cómo es que tú te mantienes saludable y activo durante unos días que como hoy, que aquí está lluvioso, lleno de esas nubes que no queremos hacer nada. Exactamente, exactamente. Lo que intento básicamente es moverme todos los días, tener un ritmo de vida activo, ya sea con mis hijos, ir a la plaza, con mi familia, caminar con mis mascotas. Entonces, siempre, siempre intentar moverse, estar en movimiento. Si es con luz solar, mejor, ya que la luz solar provee vitamina D y eso ayuda muchísimo. Así que moverse es clave junto con una alimentación muy sana y natural, disminuyendo el consumo de azúcar. Pero Agustín, ¿por qué es importante mantenerse uno saludable y activo sin importar dónde vivas, dónde estés o qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Por todo esto, nuestra salud sigue siendo algo clave para explicar lo que se denomina la paradoja hispana, que a pesar de cómo sufrimos COVID-19, nuestra salud sigue siendo sumamente buena. La expectativa de vida es más alta, la tasa de mortalidad es más baja en 7 de las 10 causas de muerte más comunes en los Estados Unidos. ¿Por qué? Justamente por tu pregunta, por las tradiciones y costumbres de nuestra cultura hispana que promueven a una vida saludable. Entre ellas, podemos destacar, por ejemplo, el baile, que no es una actividad divertida solamente, que se vive en momentos de celebración, sino que también es una manera de hacer ejercicio y mantener una vida activa. Según Harvard Health, nuestros enérgicos ritmos latinos imitan el consumo de energía y quema de calorías que el trote ligero, por ejemplo, y se estima que una persona puede quemar entre 300 y 800 calorías por hora. Así se ha dicho, entonces, a mover el bote. Hay que moverlo, hay que moverte, y no importa si es salsa, bachata, rumba, zumo, merengue, no tenemos que perder la oportunidad de presumir de dónde venimos con nuestro baile. Claro que sí, ya hablaste un poquito de esas tradiciones que es el baile, pero ¿cuáles son algunas otras tradiciones que pueden mejorar nuestra salud y bienestar? Entre esas tradiciones tenemos, por ejemplo, la alimentación, ¿no? No podemos dejar de hablar de nuestra alimentación, de esas recetas de la abuela. La comida forma parte de nuestra cultura, es algo que une a nuestras familias y utilizamos muchos ingredientes naturales que son muy positivos para la salud, ¿no? Por ejemplo, el plátano, que es una fuente de potasio, magnesio y energía, combate la artritis y evita la retención de líquidos. El nopal, que ayuda a controlar el colesterol, prevenir la diabetes, combatir la obesidad y prevenir el cáncer de colon. El café, algunos de los mejores granos de café provienen de América Latina, de nuestros países, y como resultado de su calidad y tradición, este es un elemento fijo en la mayoría de nuestros hogares, ¿no? Entonces, muy importante, ya sea que prefiramos un cortadito, un expreso, un café americano, es clave tomarnos un café, ya que hay varios estudios que explican cómo ayuda a prevenir la diabetes, por ejemplo, que es una condición que afecta predominantemente a los otros, los hispanos. Ah, pero explícanos un poquito, o sea, muchos de nosotros, la dieta de nosotros quizás incluye muchas tortillas, el pan, el arroz, pero tú no estás diciendo que dejemos completamente de comernos, sino, bueno, poquito a poquito, ¿verdad? Exactamente, hay que cuidar las porciones de los alimentos que no son sanos e intentar poco a poco incluir esos ingredientes naturales que son muy positivos para la salud, como ya hablamos, el plátano, el nopal, el café, y intentar, en muchos casos, tener cuidado con el tema del azúcar, ¿no? Que el azúcar es algo que hace muy, muy mal por las calorías que aporta a nuestro organismo, con lo cual tenemos que, de nuevo, buscar incluir la mayor cantidad de elementos naturales. Una regla que utilizo es siempre intentar disminuir la cantidad de alimentos que como que contengan códigos de barra. Si tiene código de barra, es que no es saludable para mí. Sí. Bueno, Agustín, ¿algo más que deseas agregar o quieres que la comunidad sepa cuando se trata de mantenerse a ellos y sus familias saludables? Algo muy importante es la prevención, ¿no? Siempre tenemos que intentar utilizar remedios naturales para tratar ciertas enfermedades y es algo que hacemos nosotros en nuestra comunidad o para ayudar a nuestro sistema inmunológico. Muchos de nosotros tienen recetas, de nuevo, de nuestra abuela para utilizar la miel, para el dolor de garganta, té con limón para tratar los síntomas de la gripe común, jugos de naranja, por ejemplo, como fuente de vitamina C para reforzar nuestro sistema inmunológico. Incluso hoy en día vemos estos mismos ingredientes naturales utilizados en productos farmacéuticos debido a sus beneficios, ¿no? Hay ejemplos como el jarabe tucol con miel para la garganta o bebidas como suerox que tienen naranja y zinc para fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces es muy importante poco a poco utilizar remedios naturales o productos que tengan estos remedios naturales debido a sus beneficios. Claro que sí. Agustín, muchas gracias por estar con nosotros ahora a moverse al bote, como dicen, con nuestra canción favorita y también limitarnos en nuestra alimentación. Pero bueno, muchas gracias, Agustín. Te lo agradezco.